saludos a todos en este vídeo vamos a tratar la parte de las patologías y la rehabilitación de la estructura metálica en la parte de rehabilitación como ya vimos la semana pasada vamos a tratar las patologías y la rehabilitación de las estructuras de acero ahora más que una rehabilitación se va a hablar desde el punto de vista de un mantenimiento que se les hacen a las estructuras de acero y si es posible por algún caso que se le puede hacer alguna rehabilitación o si es necesario hacer este tipo de trabajo estas recomendaciones que se van a dar en estas diapositivas no son sólo no son válidas solamente para las estructuras de acero sino también para las estructuras de aluminio es decir estas recomendaciones son válidas para todas las estructuras que se rigen por el título f de la nsr 10 entonces las estructuras metálicas en este caso las de acero que son sometidas a este tipo de estudios para hacer una posible rehabilitación generalmente son estructuras que están en uso y que con el paso del tiempo la falta de mantenimiento el uso que se le da la estructura o que sea una estructura a la interperie generan factores que hacen que los elementos estructurales se deterioren y toque hacer una readecuación para que se pueda seguir utilizando la estructura metálica que es objeto de estudio ahora también pueden ser objetos de estudios y de procesos de mantenimiento y rehabilitación las estructuras que están abandonadas como en el caso de estaciones de trenes en algunos puentes o en diversas estructuras públicas en donde no se tienen sistemas de mantenimiento periódico y requieren mejoras para poder ser nuevamente usadas ya sea con el mismo uso que tenían anteriormente o generándoles un nuevo uso no siempre se requiere una rehabilitación primero se debe contemplar la realización de un estudio estructural arquitectónico de impacto ambiental y económico para saber si es posible una rehabilitación de la estructura o si toque contemplar otras opciones entonces para realizar la rehabilitación de este tipo de estructuras metálicas en este caso del acero se pueden seguir unos pasos y estos pasos van a ser descritos a continuación entonces lo primero que se debe hacer en el proceso de evaluación de una estructura es la evaluación del desempeño estructural esta etapa tiene como objetivo comprobar que la estructura sea funcional y que sea segura para los usos que se le vayan a dar posteriormente en el estado en el que está generalmente estas comprobaciones si se cuentan con planos se hacen mediante modelamientos numéricos que le corresponden a un ingeniero civil o a un ingeniero estructural y los cuales van a recrear el comportamiento de la estructura en el estado actual estos estudios nos dicen cómo está la estructura realmente y si podemos emplearla para el objetivo que se tiene planeado ahora si se cuentan con los planos estructurales y arquitectónicos aprobados por un ente certificado y si se cuenta también con las memorias de cálculo este proceso no es un trabajo difícil de hacer sino que se puede realizar de manera sencilla y se necesitaría solamente hacer una inspección en el sitio para agregar condiciones actuales de la estructura al modelamiento que se le está generando a la estructura y evidentemente dará un comportamiento cercano a la realidad comparado con algunos modelamientos que no tengan en cuenta el estado actual de la estructura ahora cuando no se cuenta con los datos de la estructura digamos cuando son estructuras que son hechas sin licencia o estructuras que son muy viejas se procede con algunas modificaciones al proceso se debe hacer una toma de muestras adicionales los cuales nos ayudaría a construir el estado actual de la estructura ahora esto depende de la capacidad de recolección de los datos que tenga el equipo que está haciendo el estudio estructural y también de la precisión de los equipos que se tengan para hacer este tipo de estudios previo a la rehabilitación estructural al mantenimiento o al proceso de toma de decisiones que se tengan pues nos ayudaría a tomar decisiones precisas entonces para realizar la evaluación de la estructura cuando tenemos este tipo de problemas primero se tiene que hacer una inspección de visita la cual denominamos inspección de visu y esta consta de algunos objetivos que debe cumplir para poder determinar el estado de la estructura primero se tiene que identificar la configuración estructural si se tiene algún material predominante qué tipo de estructura es si tiene un sistema estructural aporticado dual combinado si es un sistema que mezcla sistemas estructurales qué configuración tiene si tiene irregularidades en planta en altura o ambas según la norma que esté rigiendo pues todo esto se tiene que examinar determinar con el tipo de norma que se maneja en el sitio también se tiene que conseguir un estimativo de los datos concretos de cómo se diseñó la estructura determinar el deterioro debido a agentes externos como los químicos sales corrosiones el fuego etcétera determinar el estado de la cimentación también hay que hacer un proceso de toma de decisión para saber si se puede considerar si la estructura es segura para poder hacer trabajos tanto de adecuación mantenimiento rehabilitación como el uso mismo de la estructura estudiar acceso para los trabajos que se necesitan hacer para la rehabilitación y comprobar el estado de las uniones los pernos las soldaduras y todo lo que caracteriza una estructura metálica ahora un segundo paso que se ve son los ensayos sobre el material y los ensayos en el sitio que se denominan ensayos in situ generalmente las pruebas sobre el material que está construido la estructura no se realizan en el acero o no son muy comunes porque generalmente son ensayos destructivos y estos generan que en el lugar en donde se localiza el ensayo quede inútil entonces en el caso del acero no se puede realizar de manera frecuente este ensayo y otros ensayos que también se pueden hacer son los ensayos que se hacen en el sitio o ensayos in situ los que generalmente se usan procedimientos no destructivos para poder establecer la capacidad y el estado de la estructura actual como son las inspecciones visuales el empleo de ultrasonidos etcétera ahora hay una cosa que hay que recalcar y es el uso de los líquidos penetrantes muchas veces se usa este tipo de ensayo para establecer el estado del acero pero en realidad no es recomendable en el caso de las estructuras metálicas porque este tipo de muestreo que se hace es un ensayo destructivo y puede afectar la estabilidad de la estructura sobre todo si se abre sobre soldaduras ahora hay que tener en cuenta que una inspección visual cuidadosa en el que se efectúen mediciones de manera correcta y precisa posiblemente nos pueden ayudar a prevenir el uso de ensayos más costosos el tercer ensayo que se suele hacer en las estructuras pero que se evita hacer son los ensayos estructurales que son los que se deben hacer si los pasos anteriores no nos generan certeza sobre el estado y la estabilidad actual de la estructura y no nos ayudan a establecer si realmente se necesita una rehabilitación en un mantenimiento o si hay que demoler entonces este tipo de ensayos generalmente engloba el tipo de ensayos que consisten en la prueba de carga este es el último ensayo que se debe contemplar y es el que comprueba la capacidad real de la estructura este ensayo solamente se debe hacer cuando se cuente con un modelo numérico que avale el uso de este tipo de ensayos estos ensayos casi no se hacen porque son muy costosos deben ser muy estudiados para poder implementarlos y es uno de los ensayos más difíciles de manejar en la construcción también hay que tener en cuenta que se deben hacer ensayos geotécnicos y estudios del suelo debemos saber si alrededor de la estructura o si la estructura en sí no ha sido afectada por alguna falla tectónica o un movimiento de masas o sea un deslizamiento pues esto nos ayuda a prevenir inconvenientes en el futuro y así podemos hablar de un reforzamiento también en la parte de la cimentación o un mejoramiento de suelos en la periferia de la estructura para prevenir una falla o un colapso ahora también tenemos que establecer las causas de la degradación estructural todos los pasos anteriores nos ayudan a establecer qué patologías ha sufrido la estructura y si esas patologías pueden ser subsanadas y permiten hacer una rehabilitación estructural ahora también se debe hacer un estudio de la factibilidad de la rehabilitación en este punto es donde se decide si se hace la rehabilitación estructural o si definitivamente no se hace y se puede hacer un mantenimiento o se opta por la demolición los otros pasos nos ayudan a establecer esta factibilidad pues ya incluso en otros puntos del estudio de la edificación ya se tienen luces de lo que se debe hacerle a la estructura en el caso de que se opte por hacer una rehabilitación estructural se deben establecer unos criterios de refuerzo de la estructura generalmente el criterio de refuerzo se establece cuando se tiene pérdida por la corrosión cuando se tiene esta patología se debe hacer un refuerzo y un esquema de refuerzo y esto se empieza limpiándose la estructura generalmente con chorros abrasivos de aire y arena y se sustituyen los elementos que se puedan sustituir por algunos que tengan igual capacidad o una mayor capacidad ahora en las uniones se deben hacer primero un análisis de cuánta carga soportar esa unión y qué tipo de uniones y refuerzo se le pueden hacer a esas uniones el chorreado de arena o el chorro de arena también como se conoce es un chorro a presión de aire que es facilitado por un compresor y nos ayuda a hacer la limpieza de piezas in situ en este caso metálicas para poder eliminar impurezas residuos o corrosiones superficiales preparando las superficies para poder aplicar tratamientos anticorrosivos y la pintura y diferentes tratamientos de decoración que se le puedan hacer a la estructura metálica ahora para los elementos metálicos que ya existen la limpieza del tratamiento también será menos exigentes también empleamos unos cepillos para aplicar las pinturas protectoras se puede realizar la limpieza de chorreado in situ y se deben tomar unas medidas para poder proteger el entorno porque todos estos procesos de limpieza generan una contaminación y los residuos que se retiran de la estructura y el proceso en sí de la limpieza también genera unos residuos y entonces toca proceder a recoger esas basuras y posteriormente toca tratarlas generalmente lo recogen las empresas de servicios públicos para poder hacer limpieza y también se puede hacer una reutilización de algunos materiales ya sea de la arena que se usó para limpiar e incluso también de algunos restos metálicos porque eso nos puede ayudar por ejemplo a hacer concretos de alta resistencia cuando veamos la parte de concretos vamos a ver cómo estos restos nos ayudan a nosotros el proyecto debe contar con las mediciones los planos generales los textos que sean necesarios las memorias de cálculo los elementos para proteger a las personas y los tiempos en que se hace la rehabilitación y la dosificación de los elementos que se deben usar con el fin de no generar desperdicios y así no perjudicar el avance de la obra en rehabilitación por último se va a ver un video en el que se le hace un mantenimiento a la torre Eiffel este mantenimiento es más una obra de rehabilitación porque es complicado mantener una estructura de este tipo cada dos o tres meses es decir, por un periodo de tiempo corto y entonces ya se hace son procesos de rehabilitación a largo plazo cuando pensamos en París pensamos en la torre Eiffel cuesta imaginar la ciudad sin ella pero la primera vez que se propuso el proyecto fue tan impopular que su creador Gustav Eiffel tuvo que pagar el mismo casi todo se tardaron dos años en construirla y solo un año de apertura para recuperar los costes a su muerte Gustav Eiffel se había convertido en un hombre rico gracias a su torre durante 40 años fue la estructura más alta del mundo entonces suponía un reto llevar a los visitantes a la cima y aún lo sigue siendo son las 9 de la mañana los primeros de los 20.000 visitantes del día esperan el ascensor lo que muchos no saben es que es una tecnología de 1890 la que les lleva hacia el cielo el jefe de mantenimiento y antiguo comandante de submarino Eiff Kamarai se asegura de que el mecanismo de 100 años funcione bien hay una presión permanente por el trabajo pero también por el uso cotidiano porque si un ascensor se estropea y se para unos minutos son los visitantes quienes deben esperar y no queremos que estén descontentos así que hay mucha presión dentro de este pistón de acero hay más de 50.000 litros de agua sacada del río Senna junto al pistón hay 6 cables cada cable está enrollado 7 veces luego sube hasta la rueda de tensado justo encima del pozo del ascensor y vuelve a bajar hasta la cabina para mover el ascensor se baja este enorme contrapeso de 200 toneladas que mete más agua en el pistón al extenderse los cables dobles multiplican el movimiento por cada metro de movimiento del pistón la cabina sube 8 metros de la torre cada año estos ascensores viajan 100.000 kilómetros que equivale a dar dos veces y media la vuelta alrededor de la tierra asegurar que funcionan como un reloj es trabajo de Frédéric Boujac gracias a nuestra labor diaria el ascensor sube y baja de haber un problema podría caer pero nunca ha habido accidentes para asegurarse de que los pistones se mueven sin problemas Frédéric los mantiene bien engrasados la tecnología del siglo XIX ha pasado la prueba del tiempo pero algunas partes de la torre se resienten con la edad décadas de lluvia óxido y excremento de paloma han hecho mella en el hierro cada año se desprenden casi dos toneladas de pintura por lo que cada siete años la torre se lija y se pinta con 60 toneladas de pintura el problema es que no hacen escaleras tan largas está claro que estos hombres y mujeres no son pintores normales se necesita un equipo especialmente entrenado de 27 escaladores para repintar los 250.000 metros cuadrados de hierro a cargo de la operación está el pintor jefe Adorito Baptista la torre Eiffel envejece igual que nosotros es lo mismo y como dice la gente tienes que cuidarte mucho más al hacerte mayor no es un trabajo apto para cardíacos pero a Adorito no le importa es la quinta vez que hace este trabajo nunca me ha dado miedo nunca el primer problema es que donde hay grietas de pintura el hierro ha empezado a oxidarse y por eso limpian las vigas con mangueras de alta presión en cuanto terminan llegan los pintores Elodie Partusi de Normandía es la primera vez que trabaja en la torre yo voy a trabajar en una parte del exterior donde hay óxido hay pintura roja que se está desprendiendo la vamos a tapar con una capa de pintura gris deben cubrir una zona equivalente a 40 campos de fútbol y la única manera de hacerlo es con brochas cubos de pintura y mucha cuerda tenemos que llegar hasta allí para acabar esa parte Elodie trabaja a 300 metros de altura pero no hay tiempo pero no hay tiempo para contemplar las vistas ¡Frid! 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 El mínimo despiste podría ser fatal y no solo para Elodie desde esta altura si cayera una brocha llegaría al suelo a 200 kilómetros por hora se tardan 18 meses en repintar la torre y debe permanecer abierta al público 365 días al año para preservar la seguridad de la gente la torre se envuelve en una red protectora de 20.000 metros cuadrados cuando la imprimación está seca se aplica la última capa un tono especial llamado marrón torre y cel sin embargo al ponerse el sol nadie verá la pintura de noche la torre se enciende gracias a 20.000 bombillas y 336 proyectores y se parece a un árbol de navidad de 324 metros y cuando una bombilla se funde acuden dos electricistas extremos para cambiarla Alex Verboda y Christian Berrettini son los encargados aquí tienes gracias es esa de en medio la bombilla en cuestión está a 100 metros de altura en este trabajo todo tiene que estar bien asegurado desde los hombres de 80 kilos a los destornilladores de 25 gramos el mayor problema al que se enfrentan es el tiempo si hay viento de más de 70 kilómetros por hora deben parar si hay mucho viento no trabajamos es muy peligroso a Alex le cuesta trabajar en la cima pero está muy orgulloso de lo que hace me siento orgulloso de trabajar en la torre y cel es todo un privilegio toda mi gente habla de ello mis hijos todo el mundo y están orgullosos muy orgullosos muy orgullosos y pues